Puerto Plata, allá está el queridísimo Arismendi la Antigua. Miren que flow, buenos días Arismendi nuevamente en esta conexión que nos tienes. Saludo nueva vez para ti Monty y para la bellísima Lucy. Desde acá nuestro cariño, nuestros afectos. Monty, ahora estoy en el complejo turístico de Playa Dorada. Nos trasladamos hacia acá para tratar de buscar información respecto a cómo ha estado la hotelería en este asueto de Semana Santa 2023. Nosotros nos desplazamos hacia acá, detrás del señor César de los Santos, quien es presidente de la Asociación Hotelera de Puerto Plata. ¿Qué pasa? Una situación que escapa de la realidad de él. Él nos comunicó mediante vía telefónica de que se le haría imposible retornar aquí. Estábamos programados para estar aquí a esta hora, por eso unos retrasos. Pero mediante la vía telefónica, César me confirmó, o sea, nos dio la información de que más, el 100% de la hotelería está prácticamente ocupada. Destacaba César en esta información, Monty y Lucy, que el 90% de la hotelería que está siendo ocupada en toda esta zona de Puerto Plata, desde Cofresí hasta aquí donde estamos, Playa Dorada, o sea, todos estos complejos hoteleros, el 90% es de turistas extranjeros. Solo el 10%. Y eso nos llega, responde nuestras preguntas, por ejemplo, nos hemos preguntado mucho desde el año pasado, no sé si recuerdan, que se veía mucho tráfico vehicular en toda esta zona. Sin embargo, en honor a la verdad, esta vez se siente menos. Sin embargo, la hotelería ha aumentado, ha llegado a su capacidad del 100%, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Asociación de Hoteleros de acá, de Puerto Plata. Entonces, ahí está la pregunta que todos nos hacíamos, ¿verdad? Porque en una parte, en mucha parte, en la calle de Puerto Plata se observa una gran cantidad increíble de turistas, como es en esta misma zona, más hacia abajo donde están los balnearios, donde está la playa. Muchísima gente ya desde esta temprana, desde tempranas horas de este domingo, a diferencia de la parte céntrica de Puerto Plata, la cual luce completamente desiértica hasta esta hora. Muy mínimo el tránsito. Sí pueden observar en esas imágenes el sol radiante, que está ahora mismo besando la novia del Atlántico, Puerto Plata. Y eso hace que... Me voy a preguntar que cómo estaba el clima, si había llovido en el día de hoy, porque esto, pues, motiva que los vacacionistas dejen de desplazarse, ¿verdad? Cuando ven que hay estas lluvias, pues, tienen que quedarse un poquito más en sus hogares. ¿Cómo está el clima en el día de hoy? ¿Está más caluroso? ¿Ha llovido? ¿Cómo está la situación? El clima, a pesar de que no, 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 pero no da el calor que de ayer, por ejemplo, pero el sol sigue muy radiante hacia esta mañana de este domingo, un sol verdaderamente rico que la persona ha utilizado, aprovecha mucho. Recuerden los turistas, por ejemplo, con los canadienses que estuvimos hablando hace apenas unos minutos, ellos destacaban eso, de que precisamente el sol es uno de los principales atractivos, paradójicamente, ¿no? Nosotros le corremos, sin embargo, ellos vienen corriendo hacia el sol aquí. Gracias, Arizmendi, excelente. Y esperamos, esperamos poder hacer contacto contigo más adelante. Nos gustaría ver nuevamente esa panorámica, a ver si nos ayuda ahí, Meca, con las imágenes de este lugar donde están ustedes. Meca, por favor, imágenes, campo de gol, y miren también los vacacionistas allá donde empiezan a llegar. Estos son vacacionistas nativos, lo cual es de diversas localidades, se han dado cita a este complejo turístico de Playa Dorada. Para destacar, Monti, que aquí existen múltiples cadenas hoteleras de fama internacional. Aquí donde estamos ubicados hay más de, si no me falla la memoria, creo que hay unos siete o nueve complejos hoteleros. Y de verdad, todos sabemos que Playa Dorada viene siendo prácticamente uno de los principales destinos turísticos en cuanto a hotel se refiere en toda esta zona. También lo mismo pasa a Monti por la zona de Cofresilla, eso es más al sur de Puerto Plata, donde César destacaba que esta zona ha sido altamente consumida por los turistas locales, a diferencia de antes, donde el turista local de diferentes pueblos venía mucho aquí a esta zona de Playa Dorada. Sin embargo, esta vez, aparentemente, los precios, quizás las ofertas o los paquetes para los criollos fue más atractivo hacia allá, hacia la parte sur de Puerto Plata, y no aquí a esta parte este de esta novia del Atlántico donde nos encontramos. Más adelante contigo para ver cómo sigue la situación allá en Puerto Plata, que ha estado recibiendo constantemente turistas, y pues tiene diversos lugares donde la gente puede visitar. Qué bueno que la ocupación hotelera esté bastante llena. Algo que hay que señalar y que hay que puntualizar, y es que las autoridades esta mañana destacaban de que, gracias a Dios, afortunadamente, ¿verdad?, en Puerto Plata, hasta el momento, nada humano que lamentar. Sí, creo que fue, si la memoria no me falla mal, aquí mismo, justamente, en la entrada de este complejo, creo que fue jueves en la noche, donde una persona perdió el control detrás de un supuesto o posible ataque epiléptico o infarto. Perdió el control, y eso hizo que varios vehículos impactaran aquí, justo al frente de donde nosotros estamos, y esas tres personas ahí resultaron con heridas considerables que necesitan, ¿verdad?, y todavía se encuentran en un estado de salud reservado. Pero después, hasta lo informado por las autoridades, ¿verdad?, los daños han sido menores, los accidentes se han reducido de manera significativa, al igual que los hechos violentos. Para el año pasado, Puerto Plata registró un total de siete fallecimientos, en lo que conlleva este operativo Semana Santa, sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han expresado ninguno. Excelente, estas informaciones, conectamos contigo más adelante con la novia del Atlántico, Puerto Plata, que, como ya escuchamos lo que nos dijo Babay, Arismendi, pues, lo que nos señalaba la ocupación hotelera es total, excelente, este pueblo está muy bendecido, tiene la llegada constante de turistas, que recorren sus tiendas, sus calles, unos 16 mil se han contabilizado, de 8 a 16 mil varía por día, y eso es una cantidad considerable de personas recorriendo los lugares, teniendo acceso a los lugares, gastando, ¿verdad?, consumiendo, eso le da dinamismo a la economía, más la ocupación hotelera, que está completamente llena en la zona de Puerto Plata.